El día de hoy recibimos un memorándum de parte del Sistema Meteorológico Nacional, en el cual se nos indica que a las condiciones climatológicas que se están presentando para nuestra ciudad, hay ciertos factores que podrían favorecer la presencia o formación de torbellinos en el área cerca a Nuevo Laredo, no sobre Nuevo Laredo, cerca a nuestra ciudad. Tenemos un 70% de probabilidades de lluvia para el día de hoy y el de mañana, después va a bajar para volver a regresar las lluvias el sábado, otra vez con un 70-80% de probabilidades de lluvia. Tenemos una pre-alerta sobre vientos fuertes que van a estar llegando al área de Nuevo Laredo. ¿Alguna recomendación o precauciones para la ciudadanía? Lo primero que nada es que estén al pendiente de los noticieros, pero los noticieros locales, y que estén escuchando muy atentamente las recomendaciones que Protección Civil vaya a hacer. Nosotros a veces nos dejamos influenciar por noticieros de Estados Unidos, que allá emiten alertas de manera casi inmediata, y pensamos que ya hay una situación de alto riesgo, en estos momentos no la tenemos. Se van a presentar lluvias, se van a presentar vientos, y es lo único que tenemos de momento. Si se presentan lluvias fuertes y no tenemos necesidad de salir de la casa, vamos a estar en nuestras casas, evitemos que nuestro vehículo se vaya a quedar varado si se llega a inundar alguna calle, o ocupar espacios donde no podemos después salir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video